¿Dónde está Mifia? ¡No! ¡No te vayas! ¡Respira! ¡Respira! ¿A dónde vas? Tengo que volver. Quiero a mi hermana. Y mi mamá. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿A Mifia? ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estás? Estoy... mal. Me duele. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ayúdame a buscar y ayúdame. Ayúdame a buscar. Ayúdame. No. Eso no. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Detén este ruido. ¿Qué es lo que quieres? Haces mucho ruido. Ya está. Ya voy. Me... Me... Muero. No quiero morir. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Desaparece! ¡Es el agua! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¿Puedo traer aquí? ¿Alguien más? Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y... Yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero... ¿Qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te... Sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero... Amicia. Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero... La ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero... No vinieron a ayudarnos en Guyena. Antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre. Deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. ¡El chico! ¡Son ellos! ¡Ven! ¡No! ¡Espera! ¡Fanicia! ¡Tú! ¡A por el carro! ¡Que no escape! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal de una vez! ¡Ni onda! ¡Sigue en el carro! ¡He estado justo ahí! ¡Venga! ¡Tiene que seguir por aquí! ¡Con cuidado! ¡Mirad bien! ¡Ambliemos la búsqueda a esos campos! ¡Sí! ¡Largo! ¡Cuidado! ¡Es impredecible! ¡Podría estar en cualquier sitio! ¡Tenemos intrusos! ¡Hay que estar atentos! ¡El carro! ¡Te necesitan! ¡Hugo te necesita! ¡Vale! ¡Habrá ido a cuesta abajo! ¡Rápido! ¡Sin que nos vean! ¡Cuidado! ¡Tú puedes! ¡Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Remi! ¡¿Cómo acababas con esos monstruos?! ¡Cortémosles la cabeza! ¡Llamemos a un párroco si hace falta! ¡Tienes que ser tú! ¡Tienes que ser tú! ¡Los he encontrado! ¡Si no es así! ¡Si mueres ellos también! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Si quieres retar! ¡Es el momento! ¡Por abajo! ¡Sí! ¡No! ¡Vas a quemarlo todo! ¿Y yo qué? ¡Motaste a mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡La casa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Llevarse! ¡Mira, Colina! ¡Abajo! ¡Están vivos! ¡Cogerá! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Malditos. Tenéis que volver. ¡Maldítese! ¡Te encontré! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Levanta! ¡Sobando! ¡Rápido! ¡Estará bajando la colina! ¡No! ¡No debería haber ocurrido! ¡Es una estúpida! ¡Es una estúpida! ¿Está todo bien? Por aquí, rápido ¡No! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Madre! ¡Ya voy! ¡Perdónalo! ¡Te lo suplico! ¡Se le mató a mi familia, demonios! ¡Basta! ¡Tú! ¡Tú los mataste! ¡Cirme! ¡No vayas! ¡Virá al infierno! ¡Hugo! Todavía respira. Está en shock. Ya está. Está bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Acá ... Casi no me lo creo. ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí. La orden es muy antigua. Tienen casas y mucho más. Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombras, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea. ¡Venado! ¡Pescado! ¡Fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y tened mucho cuidado. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven. Seguro que hay muchas otras cosas que ver. ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Todo. Vale. ¡Hola, cerditos! ¡Carnia sala! ¡Pruébenla! ¡Qué bien huele! Anda, toma. Prueba un poco. Adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pruébenla! 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 ¡Venga! ¡Vamos a los otros puestos! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Ahora tengo hambre! Mejor nos vamos antes de que pidas más. ¡Se hace saber! ¡Que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan! ¡Compren nuestros productos locales e importados! ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. ¡Ah, sí! ¡Por encima del mercado! Sí. Las vistas serán increíbles. Cepillos y peines de Florencia. ¡Pruébenlo! Señorita, ¿quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. ¡Bien dicho! Honrosa corona le es el cabello a la mujer. Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya. Gracias, caballero. Ah, este vino. Podría regalárselo a su padre. Ya murió. Pero adoraba este vino. Ah, entonces era un hombre de bien. Lo era. Gracias. Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. Claro que sí. Mira, flores. Hierbas aromáticas, bálsamos, ungüentos. ¡Oh, caléndulas! Primaveras. Vaya. ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfruta. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. Pescado fresco de córcega, acogido esta mañana. Judas, de primera. ¡Oh, vaya! ¿Cómo lo hace? Será que sus padres son dragones. Es un hombre dragón. Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Me encanta este lugar. Y a mí. Oh, están tocando música. Oh, no veo. No te preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? Oh, sí, por favor. Vamos allá. Vamos. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! Sí. Es genial. ¡Qué bien tocan! Bueno, jovencito, es hora de visitar esa casa. Oh, ¿tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Esta gente... Es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. Has tenido un día agotador. ¡Eh! ¿Habéis vuelto? ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que... Podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No esté cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. Hemos llegado. Echemos un vistazo. Sí. Venga. Lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡No! ¡Y os mataría de nuevo! ¡Os mataré a todos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El Magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magíster Bodén podrá ayudarnos? La Orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios. Vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la Orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodén? Sé de un tal ser Bodén, no Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien, por algo se empieza. ¡Qué despiste! Pues claro que no utiliza el título de la Orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. ¿Seguro que recuerdas dónde estaba la floristería? Le preguntaré a alguien. Hola, otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. ¡Oh! Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envía a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo monto. Sí. Por eso me sirve. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magíster? ¿Se esconde? Tal vez. Amidia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Alto. No se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. Ah. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Es... El mordisco. Sí. Cerraron la arena. Y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al magíster Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te he hecho una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas. Si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. No, por favor. Hay alguien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¡Habla! No lo conozco, lo juro. Pedazo de... Mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar sin hacer ruido. Estás solo. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es soldado, pero se viste como tal. Ni media moneda. No. ¿Cuántos tiempos hay? Volcaré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. ¡Qué muerte tan horrible! Ya está. Fírdete. ¿Qué acabo de oír? No era nada. ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? ¿Qué va? Ese Bodén sabe bien cómo esconderse. Cuidado. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. ¿Creen que es médico? Lo que falta. ¡Escondámonos! Estaré imaginándomelo. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pesta! ¡Qué diablos! ¡Voy a vomitar! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por arriba! Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. ¡Rápido! Hay una especie de... medio carro. Pero no es lo suficientemente alto. Creo que lo estaban usando para mover cadáveres. Esa jaula de ahí tiene el tamaño adecuado. Está llena de cuerpos. ¡No los mueres! Vamos a empujar. ¡Meloda masacre! Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyana. Se extiende. Sí, pero... deberían haberlo visto de mí. No habría cambiado nada. Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si... nos llevara a la delantera. Sí. Pero no parecen haber sido devorados. Mira. Parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Vamos. Vale, sigamos avanzando. Por aquí. Tú no usas... cuchillos contra... personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo es silencioso y rápido. Lo necesitamos. Vale. Tú verás. Mira, por ahí. Otro símbolo. Bien, pero... Lucas, si enfermaron... es que... a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. Mirad. Cuervos. ¿Alguien quiere ave asada? Un arqueo. Arriba. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! Venga ya. Se ha movido cuando he disparado. Deja de hacer el idiota. Y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga. Y nos vea con las manos vacías. Un problema menos. Cuidado. Si descubren que estamos aquí. Hay que seguir adelante. ¿Te has dormido? Va, levanta. ¿Quién va? Muéstrate. Oh, no. Hay alguien... ¡Tenemos intrusos! ¡Registrad la zona! ¡Atrapemos a esos bellacos! Ten cuidado. Sé lo que hago. Qué más da. ¡Tenemos intrusos! ¡Hay que estar atentos! Asesinado a sangre fría. ¿Quién ha sido? Quizás si hay alguien por aquí. Serán escurridizos. Veníamos en busca de un alquimista y hemos encontrado una fosa. Pero quedémonos aquí, esperando la muerte. Aquí no hay nada. ¡Tenemos intrusos! Menuda pérdida de tiempo. Tienes que ser tú. ¡Por aquí! ¡Que no se escapa! ¡No los han encontrado! ¡Eso! ¡No! ¡Están por aquí! ¡Deprisa! ¡Nos han encontrado! ¡Nos he encontrado! ¡Venid aquí! ¡Oh, no! ¡Ya no los vemos! Sí, lo logramos. Sí. Te estoy harta de ladrones, asesinos, mercenarios. Toda la chusma que se repone en nuestro camino. El caos domina nuestra vida. Y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. ¿No has dejado Títere con cabeza? Sí. Quizás por eso sigamos con vida. ¿Hueles eso? Cadáveres. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. No tienes por qué. Por favor, que sea aquí. ¡Dios! ¿Es una ciudad entera? El símbolo está en esa torre. Tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. ¿Puedes levantarte? Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué están aquí? No sueltes la torta. Mientras la tengas, no te hagan daño. ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros. Tenemos que volver. El sol nos protegerá. Tranquilo. La luz te protegerá. Vale. ¿De dónde sales? Vienen más. Muchas más. ¡No te pares! ¡Son putos! ¡No te pares! ¡Ignórala! ¡Sigue avanzando! Sí. ¿Ves alguna salida? No lo sé. Verdad y oscuro. ¡Vale, rápido! ¡Vamos por si acaso! ¡Vamos por si acaso! ¡Vamos por si acaso! ¿Ves alguna salida? ¡No lo sé! ¡Vale, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tenemos luz! ¡Estamos a salvo por ahora! ¡A salvo! ¡Estamos bien! ¡Tranquilo! ¡No te alejes! ¿Crees que saldremos de esta? ¡No hay otra! ¡Vamos con cuidado! ¡Lo sabía! ¡Te dije que estaban aquí! ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo. Él es el motivo. ¡Sí! ¡Aguantará! ¡Mira! ¡Están trepando! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre. Cogemos a Bodel. Lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales. Los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro. Pero necesito las dos manos. ¿Qué remedio? No me creo que vayamos a dejar la antorcha. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. ¡Se quemará rápido! Tiremos en línea recta. Sí. Muy recta. Lucas. Al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan sal. ¡Ah! 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 Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. ¡Ah! Bien. Brasero a brasero. ¡Lo conseguiremos! Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! ¡Aquel brasero de arriba! ¡Sí! ¡Ayuda! Hemos ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. ¡No se... ¡No! ¡No! La luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. Lo veo. Hemos ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. No sé cuánto va a durar esto. ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa. Bien. Cuidado. ¡Ah! Vale. No hay prisa. ¡Ah! ¡Lugar! ¡Lo sabía! ¿Estás bien? ¡No! Estoy rodeado. La escalera. Busca un sitio elevado. ¡Sí! ¡Cómo no! Tenía que pasarme a mí. ¡Eh! ¡Socorro! ¡Vienden a por ti! ¡Calma! ¡Por ahora estás a salvo! ¡Por ahora! ¡No te abandonaré! ¡Ya lo sabes! ¡Ah! ¡Bien! Esto servirá. ¡Ya está! ¡Gracias! Intentaré llegar ahí. ¡Necesito un palo para cruzar! Vale. Rápido y con decisión. Y no te caigas esta vez. ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! ¡No te agobies! ¡Gracias! ¡Por favor, deja de darme esos sustos! ¡Venga, sigamos! ¡Nos acercamos a la luz del sol! ¡Quizás salgamos más cerca de esa torre! ¡Estoy deseando ir al plan del Magíster Bodén para esto! Espero que sea muy bueno. Lo será. ¡Oh, no! ¿Hay que bajar otra vez? Pues sí. ¡Venga ya! Sí. Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí. Tu madre está con él. No le pasará nada. ¿No hay ratas? No, pero han estado aquí hace poco. Mira los cadáveres. Frescos. Están cerca. Cuidado. ¿Qué es eso? Rieles en las paredes. Como un ascensor. ¿Qué es eso? ¿Podría ser una salida? Leí algo al respecto. Es un elefante de África. Los romanos los usaban en sus circos. Es enorme. Mira qué dientes. Esto es... Surrealista. Sí. Hay huesos por todas partes. Salgamos de aquí. Ese olor. Lo conozco. Es azufre. Una herrería. Una manivela. Veamos qué hace. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! No. ¿Lo oyes? No. Por favor, no. Dios. Hay muchísimas. Estamos atrapados, Lucas. No, no. Mira la plataforma. El brasero. Es grande y podrá iluminar toda la sala. ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol. Lo que encontremos. Vale. Las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. No. ¿Eso es azufre? Sí, hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Una manivela. Hay un ascensor. ¿Cómo no? ¿Qué tal te encuentras? Bien. Estoy como nunca. Lucas, ocúpate tú. ¿Cómo no? Aguanto. Percemos el tiempo. Tenemos que subirnos a algo para... ¿Cuándo digas? Ya puedes dejarlo. Claro. Debemos apresurarnos. Me preocupa, Hugo. La torre no queda lejos. ¿Y cuándo encontremos a Bodén? Ni siquiera sabemos si está ahí. Y con las ratas. Y los mercenarios. ¿Eh? Cada cosa a su tiempo. Sí. Bien. ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón. Es azufre. Bien. Eso es estupendo. Vale. Otro elemento. Y podremos fabricar un ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el... Es carne. Necesitamos un conservante como... el alcohol. Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. No te caigas. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias. Primero liberémonos de esas ratas. Gracias. Primero liberémonos de esas ratas. Tenemos que hallar la forma de atraer a las ratas. Buena idea. Bien. Pero no será suficiente. Esto les gustará. Asco. Parece seguro. Bien. Veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y? ¿Qué hay? Botellas de alcohol. Sí. Eso nos sirve. Y mucho. Ven. Bien. Tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un ignifer. Muy reactiva. Mézclalos. El ignifer. Lo atoraba. Es una salvación. Hecho. Lánzalo a las brasas con tu onda y... con suerte funcionará. ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese ignifer será la mar de útil. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. Ahí están las manivelas. Arriba. Bajo los arcos. Sí. Probemos. ¿Qué ocurre? Jaulas. Había otras bestias aquí. En fin. Iluminemos este sitio. Todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo al impactar. Anda, a prueba. Esperemos que funcione. No siniestru. Lúcia. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitaremos luz para pasar. ¡Gracias! 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 ¡Arma toste! Esa cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tu señal. ¡Ya está, Amicia! ¡Eso espero! No pensé que acabaría haciendo acrobacias de circo. Y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo. ¿Cuántas vasijas? Probablemente se ha vino para el público de la arena. Hay cosas que nunca cambian. Y sea por ayuda, Hugo. Encontraré al tal Bodén. Pero tienes que aguantar. Hago lo que puedo. ¡A la manivela! Bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno. ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! ¡No me lo creo! ¡Gracias a Dios! ¡Ya está! ¡Cuando digas! ¡Ya! ¿Eh? ¿Lo oyes? ¡El freno se está rompiendo! ¡Sube al ascensor! ¡Corre! ¡Cuidado! ¿Cómo lo hemos logrado? Con... ...una maña y entereza excepcionales. ¡Empiezo otra vez! ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? ¡Sus movimientos! Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. ¡Por poco! Busquemos al Magíster Bodén. Con la orden de nuestro lado ya no tendremos que afrontar esto solos. Espero de verdad que tengas razón. Por favor, dime que no nos hemos desviado. ¡Sí! ¡La torre! Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira, Amicia, tienes que ver esto. Te va a gustar. Eh, ¿qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos asaltados. No, no, no. Vaya, estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. No. Esperaremos hasta que Arno llegue a sacarlo. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arno. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas, es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al magíster Boden antes de que llegue su jefe. Vamos. Adiós. 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 ¡Suscríbete! No tenemos tiempo. ¡Mierda! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ratas! ¡Ya vienen! ¿Qué? ¡Mirad! ¡Temen a la luz! ¡Buscad la luz! Están saliendo. Los han seguido. No, no hay tiempo. ¡Tenemos que escapar! Arnaud nos dirá qué hacer. ¡No podrás llegar con tantas ratas! ¡Quítate! ¿Se habrá dormido o qué? ¡No lo han matado! ¡No te muevas! ¡Nos han localizado! ¡Hay intrusos por la zona! ¡Qué pistola! ¡Vámonos! ¡Los veo tras ellos! ¡Nos han pillado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se han escondido! ¡Los he encontrado! ¡Venid aquí! ¡Maldición! ¡Se han agachado a Ilegras! ¡Voy a por ellos! ¡Los veo tras ellos! ¡Nos han encontrado! ¡Por aquí! ¡Que no se escapen! ¡Nos han encontrado! ¡Los veo tras ellos! ¡Nos han localizado! ¡No! ¡Eh, tú! ¡Anímate! ¡Estos suyos han sido ellos! ¡Los! ¡Los! ¡Los!